¿Qué nunca ha pasado aquí? Ay, en escena no. Un camino. El mundo es pequeño. Informo que en el hospital hay un árbol que ha caído y le ha dado una. Ya, pero el bombero ha pasado el tema. ¿Y aquí qué ha pasado? Estoy prescrito. Disparos, disparos, disparos. Disparos de un vehículo. ABA 0,47. Abatido, abatido. En el postal 2,18. Agente herido, necesitamos una 38. Voy al último botón del pánico. Aguanta, compañero. Ay, no se puede agachar mi personaje. Ahora me duele la garganta. Normal. Bebe agua. Hacker, bebe agua porque... 8.015 en este año. No hay helicópteros, ¿no? En el Roblox. Esta es la zona. Esta es la zona. Este individuo ha empezado a disparar. Afirmo, habíamos llegado y... Justamente hemos aparcado y ya he visto como ha sacado un arma y le ha empezado a freír a tíos. ¿Y la 38? Míralo. Ahí está el culpable. Solo patrulla o persigue a quien quiera. No, hombre. Hay helicópteros pero es un bot. ¿En serio? Mira, viene hasta el detective. Este no es el mismo sujeto que... El del Roblo. Afirmo, es el mismo. 8.005 y he vuelto del 10. ¿Alguna novedad? ¿Dónde arrestamos? 10.0. Posible francotirador. Identificarlo. ¿Francotirador? ¿Desde dónde? ¿Necesitas refuerzos? Afirmo. Acaban de tirar a un agente, eh. Acaban de tirar... Ah no, a un agente no, a un civil. Postal 218. ¿Se tiene visual el francotirador? 10.0. Negativo, por ahora no se tiene visual. Coloquen las patrullas como barrera. Todas las unidades coloquen patrullas como barrera. Me dirijo a buscar ese francotirador. ¿Cómo? Coloco barrera en sierra. F***. Lleguen a su... ¿Este hombre? O, C. O, C. El chaval se ha ido del juego. Juan... El loco aniquilador. Exacto. Tranquilo, yo le conozco a mi. Escucho tiros... Se escuchan... Se escuchan más disparos, eh. Por hecho. Perdona. Perdona, ¿podéis repetir el código postal? 2.18. He quedado el camino. Se le llegan la camioneta brindando al SWAT. Creo que nos dará ese ayuno. Creo que nos dará ese ayuno. Si alguna unidad se puede dirigir conmigo al postal... Ah, no, porque esto es la comisaría. Voy, eh, eh, eh. Se escuchan disparos, eh. Disparos, disparos. El de antes, el que se fue. Vale, vean los disparos. Hostia, gente heridos, gente heridos, heridos. Ah, por favor. Ah, sí, sí, sí. Ha batido, eh. Creo que es un anti-roll. Es amigo mío que está haciendo anti-roll. Ah, sí ha sido el que me hizo terrorista antes. Voy a por munición a comisaría. 10-4. Pedir que venga alguna 38. Eh, una pregunta. ¿Veis arrestado el de atraco de antes? Elía... Elíos, muchas gracias por el follow. Pues está en el jeep amarillo, eh. En la bronca amarilla. Que lleva una ropa diferente. Ahí le he hecho eso. Hostia, fuego abierto, fuego abierto. Bronco amarilla, fuego abierto. QRR, QRR. ¿Qué vehículo? Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Eh, tuvimos tirote de un francotirador. Recibido, si tienen... Si tienen fusiones de asaltos, se los equipan. Diana, un saludo enorme. Dime. ¿Qué te pasa, Suka? Te tenemos permiso para coger el M4. Si puedes entrar y ya se... Ah, adelante. Perfecto. Eh, ¿usted sabe qué le ha pasado a los utilities del garaje? Ah. Que no tienen... A los utilities del garaje, a los vehículos de utility. El forestware, básicamente. Sí, ¿qué pasó? Eh, mire, mire usted. Mire cómo está. De hecho, creo que había un incendio o algo, ¿no? Si alguien quiere venir conmigo, puede. Eh, en el código postal 403 hay un árbol. Este está guay. Este está guay. Este está guay. Este está guay. Está guay. Voy a poner tonos y ya me... Conmigo. Con los fines que pasan muchas cosas. Cuando tengas un tiempo libre. Vale, catch. La verdad es que sí. Son pro. Monta. Mira, 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 mira. Ahí hay un chaval. No, ese no. Ese no. Eh... ¿Por qué ese utility? Sí que tiene... Ah, bueno. Estaba hablando con el moderador. Yo veo toda... Yo veo toda la pintura de los vehículos, no sé. Porque no había ninguna jala de los mecánicos. Oh, hay un dot. Maravilloso. Pues yo sí que he visto que había... Uno mal. ¿Cuál es exactamente? ¿De quién es el patrulla B? ¿De quién es el patrulla B? ¿De quién es el patrulla B? Agu, muchas gracias por el follow. Que está en el parque. Desde Monterrey. Diana, ¿qué hora es ahora en Monterrey? Tú, curiosidad. Comenzamos... Ah, no. Negativo. Bloquea. Bloquea, 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 bloquea. Bloquea, bloquea el Nissan. Bloquea el Nissan. 10-20. 2-0. Bloquea el Nissan. E informó, aquí no tiene prioridad. Se nos está dando a la fuga en la armería un Nissan GT-R negro. Empiece de matrícula Delta Mike, creo que es. Uy, cuidado. Eh, 10-4. Dirección. Vale, lo veo. Va a dirección bomberos. Está yendo por taller. Está delante del banco. Vehículo ahumado. Aparece que está en mal estado. Va a dirección casualidad de la ciudad. Negativo. Gira a la izquierda. Dirección spawn. Va continuando dirección puente de comisaría. Continúa... Vale, lo pongo en búsqueda. Vale, continúa recto. Parece que va a dirección de la autopista. Frenó un poquito. Tengan cuidado. Vale, gira a dirección comisaría. Es que no sé dónde está. Vale, continúa por plan. Dirección comisaría. Continúa recto. Dirección... Decercuentro a la ciudad. Vale, parece que se va a llevar el vehículo. Vale, parece que se va a llevar el vehículo. Vale, está en el parking. A ver si está en la tampida. Continúa. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! No. Informo que voy a hacer dispositivo de pinche. Eh... Sigue hacia... Otra vez vuelve a la ciudad. Por la calle del parking garage. Han distorsionado. Sigue recto hacia... Hacia... Mecánicos. Vuelve a girar de izquierda. Vuelve a cibilar en spawn. Suka, gracias por pasarte. A ver cuándo te metes. ¿Qué haces, compañero? Perdón. Compañero. Hostia. Se me fue el freno de mano. Se me fue el freno de mano. Está por ahí. Se me sigue por aquí. Vale, quitar... Ya... No... Caló. Culpa mía. Lo siento muchísimo. Nada. Tú pagas. ¿Qué? ¿Como que me ha hecho una foto? Negativo, pero le he hecho un código cien... y seguramente que haya ido hacia hospital y irá por detrás de el concesionario vamos a ir por el garaje que lo encuentras de frente, buen código perfecto, adiós vale, continuo, el copy perdón, perdón, perdón irá a la izquierda por hospital sigue recto, enfrente Joyería 303, gira a la derecha hacia Housing Suburban sigue recto, negativo gira hacia Tull enfrente Tull, hacia 410 negativo, sigue recto 411 hace un trono para darse la vuelta con mi sentido hacia detrás del hospital y en 20 detrás del hospital, sigue wanted sigue, gira a la izquierda hacia comisaría ¿cómo es el freno de mano, chico? ¡Dios! gira a la izquierda hacia toda la recta ¡Qué leche! ya hay permiso para la pista hacia November todo recto hacia... pinta por la autopista le intentaré poner Pinchot gira hacia la derecha haciendo un trombo por ahora Robert no, yo estoy en Pitsy sigue hacia esto voy perdiendo visual por la niebla voy a hacer vale, lo expuesto lo tenemos que hacer está ahí en la dirección va a ir a la derecha va a por el pueblo va a ir a la derecha se la pega contra un árbol 10, 20 ¿por qué disparáis? ¿por qué disparáis? se va a la fuga no disparéis por eso por eso 10, 20 ha disparado ha batido 910 entre 910 906 y 1113 ¿por dónde va? 10, 20 quitadle el arma quitadle el arma que es armado cuidado que va armado se me hace muy familiar esta cara también como la del otro podéis mirar vale voy a hacer una cosa que te ha posicionado bien los vehículos sería alegre voy a ir a mi patrulla vale voy a colocar esto aquí verifica si es una persona vale que creo que soy simplemente conocido no sé vale yo no he yo no te he matado por inicio RTP o sea que me he desfibrado por si acaso lo saco vale voy a colocar esto aquí verifica si